Ya salió la canción de Bad Bunny, a ver Niengo Flow, bueno Es que Niengo Flow, amigos Niengo Flow si no mete un culo por video es que le da algo directamente Si Niengo Flow no habla de culos Directamente Niengo Flow explota A ver, no voy a mostrar el video porque dicen que hay una abundancia de ano Igual voy a ver si en verdad el tema es tan anal como me lo pintan Pero les voy a describir lo que veo, ¿ok? Papá Noel Feliz Navidad Un Papá Noel Pero ¿dónde están todos? Hay una fila en un antro con mujeres Por el momento no me impresiona mucho la rola de primera oída A ver, no es ni por el video ni por la letra Creo que la jumpa es mucho más obscena en su letra hasta el momento Literalmente en jumpa Bad Bunny dice que se lo echa en la boca y la otra se lo pasa en la boca a otra Es literal Sin embargo O sea, solamente para aclarar que no es por la temática A mí me gusta más, por ejemplo, una jumpa me parecía mucho más distinta Mucho más perreo, mucho más distinta Esta me parece, pues la verdad, el ritmo y tampoco yo soy muy fan de Niengo Nunca ha sido, no mames, Niengo Flow está bien pasado de verga No me está encantando de primera oída, eh Ojo, que me pasa esto Me ha pasado muchas veces con Bad Bunny La primera vez que escucho una rola A lo mejor digo Y luego a lo mejor ya me empieza a gustar Esto puede llegar a pasar El video es... Pero es que incluso el culo está tan HD Que creo que le acabo de ver el grano en la nalga a alguien O sea, no estoy bromeando El beat es muy genérico Yo lo siento un poco así, la verdad Parece que... Parece que cada segundo te meten otros cinco culos más en cámara Te lo juro O sea, parece como que cada segundo te meten de repente seis culos extra Pero hermano, literalmente le estoy viendo los granos en las nalgas a las morras Pero hermano Si me vas a poner el primer plano del culo Por lo menos que el culo esté un poquito maquillado Que esa madre... Esa madre está un poquito más de tuer De estallar, loco Limpieza en el pasillo tres Pues eso, la verdad O sea... Bad Bunny Es que ese no es Benito Es Bad Bunny Y Bad Bunny dice chocha Y ese chamaco no diga mamadas Benito es una persona muy propositiva Y ha sido muy propositivo en... Yo diría sus tres últimos álbuns Desde yo hago lo que me da la gana Hasta el último tour Hasta el último tour Hasta el álbum más propositivo para mí Que es un verano sin ti Si me tocas coger entre una faceta Ojo Yo siguiendo a Bad Bunny desde el principio Y el que me sigue a mí Lo sabe Yo he ido A todo concierto de Bad Bunny De cada disco que ha hecho Yo te coreo una canción de por siempre Como te coreo una De un verano sin ti Incluso te coreo la que hizo de una flor Del día del padre Donde ni siquiera se puso el nombre de Bad Bunny Yo te coreo todo A mí me gusta El 90% de las canciones de Bad Bunny Desde el principio de su carrera Por lo menos del principio de su carrera comercial Estamos hablando desde Soy Peor Amor Foda Y toda esta primera ola Chambea Jala Etcétera 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 ¿Ok? A mí me gusta La faceta propositiva de Bad Bunny No solamente a nivel de ritmo A nivel de estilo Porque el estilo que porta en sus diferentes álbumes También habla mucho de lo que quiere expresar en ese momento Y Además de todo eso Me gusta mucho La propuesta audiovisual que ha hecho Bad Bunny de repente te puede contar Chori tiene un culo bien grande Eh eh Demasiado grande Y mientras se está cantando eso Se está haciendo un tatuaje de Pokémon GO ¿Sabes? A mí me gustan esos videos Un poquito propositivos Un poquito distintos Tú ponte a ver Mira Esto de hecho lo hablamos con Aria el otro día Tú dime si Dime si notas Una diferencia de propuesta ¿Ok? Dime si notas algo Aparte de evidentemente El cambio de look Y el cambio físico Dime si tú también lo notas ¿Ok? Esto es el video de Chambea Jala Que es el primer video Que se me ocurre Para hacer una comparación Nota Nota la propuesta de este video La idea La idea del video Y cómo se llevó a cabo ¿Ok? No estoy diciendo que sea malo Simplemente quiero que notes Diferencia Y crecimiento como artista Es un temazo Que envejeció bien ¿Ok? Porque cuando Perdón Es que el nuevo sabor Es de manzana Y aún no me acostumbro Es un temazo Que envejeció bien Cuando salió esta mierda Yo creo que la gran mayoría Dijimos Pero por el amor de Cristo El mojón Que se acaba de aventar Bad Bunny Pero entre más tiempo pasó Esta madre como el vino La verdad El video sigue Siendo un mojón Seamos honestos Pero la rola envejeció bien Este es el Bad Bunny Más Bad Bunny El soy peor Más soy peor ¿Sabes? Ahora El pelo concha Más pelo concha A pesar de que aquí No tenía el pelo concha Él empieza Para mí A proponer algo Como artista diferente Ya Esto fue Por dos mil Hace cinco años Pues hace cuatro años Para mí ya empieza A proponerte algo distinto ¿Cómo se llama esta rola? Esta se llama Oye ¿Cuál es la que dice? Oye puñeta No me quite ese perreo No me vuelvas a decir Bebé ¿Cómo se llama esa? Solo de mí Para mí Para esta época Ya no solamente Hay una propuesta A nivel de música Ojo Yo siendo un completo Un experto Yo lo digo Como un consumidor De música ¿Ok? Un consumidor De Bad Bunny A través de los años Para mí Para esta época Ya te propuso algo Te propuso algo En video Un video Donde él directamente No aparece Hasta el minuto Dos con veinte Y también hay cambios En el ritmo Esto empieza Como algo muy lento Y de repente Acá ya te propone algo Algo que yo creo Que lo ha diferenciado Un poco De gente como Anuel Y de la gente Que también está En el mismo medio Por ahí No te hace desmadre Ahí ya hay algo De repente te cambió El juego Cabrón Ojo Para mí Esta es la fusión Entre el Benito Actual El 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 Neveritas Y el Soy peor Para mí Esta canción Logra fusionar Esas dos partes ¿Sí? Logra hacer Que Clark Kent Se reúna Con Superman Que Batman Le dé un abrazo A Bruce Wayne ¿Sí? Para mí ahí Está bien combinado No más Recuerden Chambea Solo de mí Y para mí El momento donde Yo creo que Deja claro Oye Este vato Está más o menos Planteando cosas Que Que Se ven chidas Suenan chidas Y son muy Su estilo ¿Sabes? Para mí John Aguni Es la definición Perfecta De lo que ha sido Bad Bunny En los últimos En el último Año y medio Marca un estilo Un estilo Completamente Suyo Un estilo Musical Y un estilo De video Aquí fíjense En el video Lo que aquí Perfectamente Puede haber sido Como un video Como el de Amorfoda Un video En el que está Llorando en un coche Y ya está No Aquí es una propuesta Donde el video Es completamente raro Y es una lluvia de ideas Y las cosas se ven bonitas Y se ven chidas Esto quieras o no Es que yo prefiero el Benito Con el pelo concha Que usa Supreme Y te repite Que tiene mucho culo Mucha mujer Ok amigo Pero quieras o no Esto Gracias a esto Es que Bad Bunny Ahorita es la figura Que es actualmente También gracias A lo que fue Hace unos años Evidentemente Nadie nace Siendo exitoso Necesitas pasar Por un proceso Y nadie dice Que lo de antes Es malo Sin embargo Para mi A nivel de artista Actualmente creo Que es mucho más Propositivo Aquí quiero llegar Con todo esto Que ese video De un gato Nocturno No me acuerdo Como se llama Un gato salvaje No se Se siente como Un paso Al pasado Como si volviéramos Al pasado Y está bien ¿Cuál es el tema? Que se siente como Un paso al pasado Poco propositivo Para mi ¿Ok? Para mi es Un viaje al pasado Que no logra Ser especial No es propositivo Es algo Que puede incluso Rosar en lo genérico Si a mi tu me dices Que esa rola Evidentemente Yo sin conocer A Bad Bunny Sin tener muy clara Su voz Me dices Que la canta Anuel Me lo creo Pero es mi manera De ver las cosas Si Se que El ha anunciado Que el siguiente Album es de trap Y no se que Esto y lo otro Ok Ok Te hace mejor Y más fan Querer Las canciones de trap Que las últimas Canciones Te hace un fan Que lleva mucho Más tiempo Siguiendo Efectivamente Que lo conocerá Más Conocerá Más su trayectoria Pero hay gente Que a lo mejor Tú le pones Soy peor Y te vomita En la mesa Pero le pones Y te aplauden Las malas ¿Quién está bien Y quién está mal? No sé Yo creo que un artista Está chido Seguirlo Por lo que te gusta De ese artista Yo peculiarmente Y se los digo en serio Bad Bunny ha estado Es Lo hablábamos con Ari Sé que Tal vez Para las personas Que no son muy fan De él Y que a lo mejor Tienen el concepto De la música Un poco más Clásico Y tradicional De aquí puede salir Una buena plática Yo sé que quieren Que dibuje Voy a dibujar Amigos Igual no se preocupen El único plan Que tenía para el día De hoy Es dibujar Así que probablemente Cuando yo dibuje Me voy a ir a la verga Así que si quieren Que el directo No dure 40 minutos Déjenme hablar Un ratito Si no quieren Que el video dure Que el directo dure Lo que les dure Un comercial Mejor Hablemos un rato Y ya cuando Cuando querramos Cambiamos Al dibujo ¿Ok? Bienvenidos Sobrones Que por ahí veo Ya los emotes ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Estamos hablando De Bad Bunny Estamos hablando De cositas Hablábamos con Ari Hay algo Que hay que reconocer Amigos Y aquí yo sé Que muchos de ustedes Amigos Loisers Swifters Armies Etcétera A lo mejor Se enojan Y me van a tratar De llevar la contraria En lo que voy a decir A continuación Pero Creo que Se necesita ser autocrítico Con tus gustos Con la gente que sigues Y poder reconocer Algo que es un hecho Bad Bunny Es el artista Más grande A nivel mundial A la fecha de hoy 23 de diciembre 2022 Muy por encima De cualquier otro artista De cualquier habla Y en esta misma lista Antes de que me lo mencionen Meto a Harry Styles Antes de que me lo mencionen ¿Ok? ¿Esto lo hace Mejor a ellos? No Estamos hablando De que a nivel De artista Mundial Bad Bunny Es el más grande Es el que más conciertos llena El más hablado El más viral Lo es Todo el mundo Sabe quién es Bad Bunny Todo el mundo Te guste o no Su música Has escuchado Una canción De Bad Bunny Mínimo Es la realidad Amigos Yo no estoy hablando A mi criterio Y a mi gusto ¿Ok? Esto será para ti Algo bueno Algo malo O algo que no te importa Yo no estoy hablando aquí A nivel personal Ni a mis gustos Estoy diciendo algo Que es un hecho Bad Bunny Es el artista más grande A nivel mundial Actualmente ¿Ok? No hay manera De negar esto Porque es un hecho Es como decir Biden No es el presidente De Estados Unidos O sea Llevarme la contraria Ahorita Es básicamente Llevarme la contraria En algo que es un hecho Es una realidad Y punto final No estoy diciendo Que Bad Bunny Sea el mejor artista De este mundo No estoy diciendo Que es el más grande Actualmente ¿Ok? Bajo esto Pues amigos Yo Lo hablábamos con Aris Hemos visto La carrera de Bad Bunny Como evidentemente Como 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 fans Lo hemos visto De principio a fin Yo creo que todos Presenciamos El Soy Peor Que fue una de las canciones Más criticadas En su momento Cuando sale Soy Peor Todo el mundo Estaba odiando A Bad Bunny A nadie le gustaba Este desmadre Pero Date cuenta Uf Aquí el autotune Se nota muy cabrón Es que Benito estaba muy influenciado En una cultura americana Que yo pienso Que con Chambea Se nota mucho La referencia Directa A este tipo de música Que a mi me gusta mucho Pero Benito Trato en su momento A hacer algo Como lo de esta gente Sabes Lo de esta gente A nivel de producción Es una locura O sea No se fijen tanto En el video Tampoco estoy diciendo Que la música De él sonara igual Porque aquí El trap sonaba Muy distinto Al trap Que sonaba En Estados Unidos Pero a nivel De producción Benito Quería tener Esta esencia Y a nivel Hasta de outfit Por eso Benito se vestía De Supreme De principio a fin Porque esta gente Lo hacía Evidentemente amigos No hay punto de comparación Esto pasaba La vez que estaba pasando Soy peor Bad Bunny estaba empezando Esta gente ya estaba En la cima Este artista es increíble Amigo Se llama A$AP Rocky Dios mío Yo me puedo poner Una playlist De este cabrón Y me la oigo Con un gusto Una maravilla Esta locura Yo creo que esta Esta canción Es una de mis canciones Favoritas de la vida De hecho A mi siempre me No pero aquí No me lo recomienda Es que en la tele Me recomienda Canciones De este vato Y hay muchas Que puedes ver Que Bad Bunny Quería sumarse Un poquito A lo que estaba pasando En América En Estados Unidos Bueno entonces Aquí Sale Soy peor Y a nadie le gusta Pero pues empieza Este proceso Del artista De pulir Sus cosillas Y todo eso Y es que Bad Bunny Le dimos un repaso A su carrera Completa Acordándonos de canciones De hace 5 años Hace 4 años Con Ari Y peculiarmente Conmigo Yo Si Escucho una canción De Bad Bunny Inmediatamente Me ubico En una situación ¿Sabes? Es algo que me pasa Y que personalmente Disfruto mucho Que me pase Y con una Que me pasa Muchísimo Es con dos Pero con esta Me pasa bien Cabrón Esta era Esta Hola bebé ¿Cómo estás? Bonita Ok Esta canción A mí me ubica En un momento Muy cabrón Pero porque Ustedes hicieron Que esta canción Para mí Significara algo Ubiquémonos En 2021 Creo que fue Creo que sí Creo que fue Sí Esto fue 2021 Acabábamos de salir Del 2020 Acabábamos de salir De mi año Del pinche año Donde Donde nadie entiende Que verga pasó Y estábamos en un 2021 Donde el ambiente Se seguía igual Yo estaba en la perra cima Me estaba comiendo El mundo Y me lo estaba comiendo Con cubiertos Y Me acuerdo Que Me nominan A los Elliot Y en una de las pocas veces Que me he puesto mamón En la vida Me preguntaron Oye Los Elliot Te quieren nominar Y yo Que chido Si me nominen Que yo gane Fue lo que les dije Te lo juro Lo que les dije fue Si me nominen La neta Que yo gane O que ni me nominen Porque la neta No me interesa O sea Para nominarme una vez más Y que la gente Lo tengan ahí pendientes Viendo unos premios Para que al final O ni digan la categoría O ni me lo lleve yo Nada O sea Si me nominan Que sea para que yo lo gane Entonces Bueno Me dicen Va Pues les paso el recado Un tiempo después Me escriben De los Elliot Bueno Me escribe esta persona Que yo tenía contacto Que tenía el contacto En los Elliot Y me dice Oye Necesitan un video tuyo Agradeciendo Por si llegas a ganar el premio Ah no no Primero No 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 Olvídate Olvídate Me dicen Oye Me están hablando Que Que día quieres venir A los premios Ellos pues te van a dar la entrada Pero no te van a dar Viáticos O sea No me van a pagar Para que yo vaya a Ciudad de México Cosa que creo que no hacen con nadie A lo mejor lo harán con gente Que participa en los premios Pero en plan presentando Pero en plan presentando O así Entonces me dicen Oye Pues que día vas a ir A los Elliot Y yo Otra vez Pinche mamón Llegué y les dije No yo no voy Y les dije Si quieren Y si les sirven Les mando un video A la verga Así Pinche mamón Horrible No sé Entendamos Que en esa época Yo también estaba Muy Muy O sea Entendamos Que en 2000 En ese momento Yo sentía como Era la Era la cima De Por primera vez Estaba palpando La cima Y el éxito Si entonces les dije No Pura verga No voy Entonces Llega Y Llegan y me dicen Va Pues les comunico Me vuelven a escribir Unos días después Oye Que por lo menos Un video Y yo Va Se les graba un video Que yo creo Que incluso Tendría acá Estoy seguro Que lo tengo ¿Qué onda Mis amigos De Elliot Muchísimas gracias Con el premio Streamer del año Es un premio Que me emociona mucho Muchas personas Pasamos mucho tiempo En la pantalla Tratando de entretener A las personas Como los nominados Los cuales perdieron Ante mí No, no es cierto Obviamente Pero sí Es un trabajo Bueno, sí Técnicamente sí Técnicamente sí Tenemos mucho cariño Respeto hacia él Y me da gusto Que ahora pues Se premien A quienes hacemos Este Creo que esa parte No la pusieron En los premios Este trabajo Tan chido Tan entretenido Les mando Un abrazo grande Muchas, muchas Gracias nuevamente A ustedes Y a la gente Que me ve diario Por lograr Este tipo de cosas Bye Y ahí cortado Y todo Mira, hasta el final Me aventé un listo Y así lo envié No hubo corte No hubo nada Entonces envío este video Y un día Yo termino directo Me acuerdo además Un directo En el que me había Me había ido muy chido Me acuerdo además Que ese directo Había sido un directo Que o había tenido Mucha gente O me lo había pasado Peculiarmente bien Me acuerdo mucho Que Termino el directo Y digo Oye estoy de buenas Quiero chingarme Una hamburguesa Y unas papitas Entonces le digo A Ari Mi amor Habla con Ama y con Phyllis Y me acuerdo Que por esa época También querían salir Con los primos de Ari Entonces Y también Dile a tus primos Y nos vamos a comer Unas hamburguesas Pues yo me estoy Chingando unas hamburguesas Me estoy chingando Unas papitas Y de repente Mi celular Empieza a sonar Cabrón Prim 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 Yo coño Pues que paso Y veo Twitter Y todo el mundo Felicidades por el Elliot No se que esto Y lo otro Y yo oye Que chingón Gané Y luego Me puse a ver Instagram Porque me habían Mencionado Algunas personas Que estaban ahí En el evento De eh A huevo Juan Creo que había Roberto Y otra persona Me acuerdo que eran dos Y me puse a ver historias De todos con sus trajes Las mujeres con esos trajes Que parecen de De bodas Pero color rosa Eh Los hombres vestidos Como Como J Balvin En su pic Eh Los otros muy elegantes Los otros no se que Y yo me acababa De llevar el premio Mientras me estaba chingando Unas papitas deliciosas Y para rematar Yo al día siguiente Les cuento esa anécdota Yo al día siguiente Les cuento esa anécdota Así Gané el premio Y mientras todos Estaban ahí en Ciudad de México Vestidos Como Como si fueran a recibir El Oscar Yo me estaba chingando Unas papitas bien ricas Entonces la gente Agarra ese clip Y lo combinó Con esta rola Lo combina con Hicieron muchos edits De ese clip Con Booker T Entonces a mi Booker T me recuerda A la vez que mandé A la verga unos premios Y afortunadamente gané Porque no es lo mismo Mandar a la verga unos premios Y perder A ganar unos premios Y ganar A mandar Perdón A mandar a la verga unos premios Y ganar Quieras o no Pues eso te sube mucho el ego Y a mi esta canción Me ubica literalmente En el momento en el que yo me salía Básicamente Tocado por Cristo Es que es literalmente Llevarme a ese momento Ya me acordé Sí Fue mucho mame esto Fue mucho mame esto A ver Tienen que entender amigos Cuando Llegamos De repente De un momento En el que a lo mejor Nos prestaban Mucha menos atención Y de repente Nos están prestando Mucha atención Hay un momento A lo mejor Donde nos podemos Sentir un poco Intocables ¿Sabes? Un poco Un poco Y creo que le pasa A todo el mundo En menor o mayor escala O sea No crean que O sea Yo siempre he tratado De mantener mucho Los pies en la tierra Pero evidentemente El ego se te puede subir En ciertas ocasiones Sin embargo Yo siempre he tratado De ser muy centrado Y yo creo que a todos Nos pasa De una manera O muy mamona O pues algo Pues un poquito normal Y en este momento Pues ya Por primera vez Yo estaba sintiendo El fruto De tantos años Ahí chingándole Ya evidentemente Pues luego Aterrizas los pies bien Y dices Ok Ya Gozamos un poquito Nos hicimos los mamones Pero pues también Si me pongo de mamón De ahora en adelante La gente ya no me va a querer Jamás Esta rola Tiene una parte Que dice Mamón Y se llevó Todo los premios Y el cabrón Y fue Y la gente usaba Ese audio Para hacer los edits Yo creo que Yo tengo Dos canciones de Benito Que me han marcado mucho Por muy mamada que suene Pero pues cada quien Le llega la música Que quiere que le llegue Y de la manera que le llegue A mí esta Me llega mucho Por ese momento Porque de cierta manera Yo sentía Verga Es que sí Sí soy Soy Booker Pero también hay otra Que me dejó Una enseñanza Muy bonita Y que cuando la pongo Ustedes van a decir Que verga Y les voy a decir Pues sí Y les voy a explicar El por qué Y ojalá La enseñanza Que me dejó Esta rola Y que me dejó También algunas personas Que les voy a comentar A lo mejor Y me gustaría Que Con que una persona Se quede con eso Que yo me quede En la cabeza Estoy contento Y estoy satisfecho ¿Ok? Y es esta rola A ver ¿Por qué esta rola? La de yo visto así Bueno Ustedes habrán notado Que en el transcurso Del tiempo O sea La forma de vestir Mía Ha cambiado mucho De 2019 De 2020 A ahora 2022 O incluso 2021 Y Porque fue Yo creo que En una gran influencia Fue por Bad Bunny En una gran Gran influencia Sí fue por él Yo Yo siempre He batallado mucho Con el autoestima Yo Desde pequeño Siempre me sentí Como una persona Que si bien Yo no me veo Como una persona fea Tampoco nunca Me he considerado Como una persona guapa ¿Sabes? Y yo sé Que en la escuela Y en los círculos sociales En los que yo he estado Yo nunca he sobresalido Precisamente Por ser guapo Si bien No me veo Como una persona fea Lo que les digo Sé que precisamente No soy una persona guapa Y sé que O por lo menos Así me veía yo En Durante muchos años De mi vida Yo creo que Esta visión De mi mismo Probablemente La tuve Hasta los 21 años Probablemente 22 años Pero esta visión Cambió Y esta visión Cambió mucho Por épocas Precisamente De 2020 Donde todo En mi vida Iba bien A nivel personal A nivel de trabajo Ni hablemos Estamos hablando Del año de la pandemia Pero lo único Que no iba bien O lo único Que yo sabía Que Iba contra la corriente En un momento Donde todo en mi vida Marchaba bien Era mi aspecto físico Mi aspecto físico Por 2020 Solamente desmejoró Si tú me ves En clips Desde 2019 Ves que Hay un O sea Me logro ver Peor físicamente Hay un aumento De peso Que El único motivo De este aumento De peso Era básicamente Con los malos horarios En una gran parte Y no solamente eso Sino también Pues Yo creo que Yo sí creo Que el estrés Te puede jugar Mucho en contra Y yo sí sé Que soy una persona Que se estresa Y come Afortunadamente Creo que actualmente Lo manejo mucho mejor Pero además Ustedes saben Que yo tengo Un problema de estrés Y un problema de estrés Muy fuerte Y yo cuando me estreso Me estreso bien Y me estreso Con ganas Entonces cuando Cuando yo me estresaba En un año en el que Pues el trabajo Estaba yendo muy bien Pero quieras o no Que de repente Todo sea tan boom Te puede llegar a estresar Pues yo comía demasiado Estaba muchas horas En directo No dormía No dormía horas adecuadas Entonces mi estado de salud Físico Mi estado físico Perdón A mí no me gustaba Entonces Yo Hice lo que mucha gente Con estos problemas Pues suele hacer Que es buscar ropa Con la que te sientas Cómodo Y que no se vea Tanto Como se puede notar Con algunas otras prendas Que ha subido de peso Entonces yo literalmente Me compré Todas las chamarras Del mundo Todas las pinches Chamarras posibles Me las compré Cada vez que había Una chamarra nueva Decía una chamarra más Para que la gente Por lo menos Me vea tantito Distinto ¿Sabes? Entonces me compré eso Y bueno Pues por 2021 Pasa una cosa A nivel personal Que creo que me hace Replantearme muy bien Mi vida A principios de 2021 Yo tuve un muy mal Principio de año Por 2021 Me la pasé muy mal Pero Creo que eso Me hizo Tratar de corregir Todas las cosas Que estaban saliendo mal En mi vida Y Una de esas cosas Precisamente Pues era mi Ponerme pilas con la comida Que creo que es Precisamente El mayor problema Que yo tenía Me metí en una dieta Que ustedes vieron Una dieta que pues No era muy Muy cabrona No era muy difícil No era que yo comía Lechuga con agua Nada más Pero también Pues era una chinga Porque la comida Pues no estaba tan rita Pero me metí en una dieta Y logró bajar el peso Que yo tenía Me acuerdo además Que la gente me hacía burla Porque siempre estaba yo Con chamarra Y era como Coño Es que tú no sabes Porque O sea Yo tampoco Yo siempre he dicho Que cuando tienes un tema Por ahí Que todavía te afecta Si lo mencionas Al público Pueden pasar dos cosas O el mame para O la gente Lo usa en tu contra Y yo sabía Que además Era un momento Donde la gente Me criticaba muchísimo Yo llegaba y decía Es que yo uso esto Porque no me gusta Mi cuerpo actualmente Coño Lo que me diría La gente amigos Lo que me diría La gente Hubiera sido terrible O sea la gente Hubiera reído de mí El doble Yo creo Y es la verdad Además Arrastrando el problema De que ya se los he contado Pero antes de yo engordar De la manera en la que yo engordé Yo me había hecho Una Una lipo Una lipo Porque yo ya estaba subiendo De peso Me hago la lipo Bajo de peso Y como se me hizo tan fácil Bajar de peso Simplemente pagando un dinero Que no representaba Un problema para mí Y es la verdad Significó más adelante Que no me lo tomé en serio Y subí el peso Perdón Sí Y subí el peso E incluso Para cuando ya Yo comencé a bajar de peso Yo ya estaba pesando Más de lo que pesaba Cuando yo me hice la lipo O sea Fue una pasadez de lanza El peso Lo gané muy fácil Por esa época También por los malos hábitos Afortunadamente pues Ya luego me puse a cambiar Y ya sintiéndome más cómodo Con mi cuerpo Pues Eh Se puso de moda De repente Todo el tema Eh Tenis Todo el tema De vestirse así chido No sé qué esto y lo otro Y me acuerdo que Un día en el que me sentía Peculiarmente bien Yo fui a Fashion Drive Y entré a una tienda de tenis Yo iba solo Ese día Porque no me acuerdo Qué vuelta iba a ser Y estando en la tienda Dije Oye Ya que me siento bien conmigo Si yo de repente Ahora me pongo cosas A lo mejor un poquito chidas Creo que me voy a sentir Incluso mejor Conmigo mismo Y ahí Ese mismo día Hice la primera compra en tenis Más cabrona Que yo creo Empecé en este En este mundo De la manera más pasada De lanza posible Me compré los Travis Los cafés O sea Para iniciar Además era el auge Porque acababa de sacar La skin Travis En Fortnite El tenis De la skin Estaba precisamente ahí Todo el mundo Estaba hablando De ese tenis Fue uno de los lanzamientos Más cabrones Del año pasado Antepasado No me acuerdo Cuando fue Entonces empecé Cabrón Empecé cabrón Y me empecé A comprar cositas Pero es que además Unos días antes Recibí un consejo Que yo Creo que Nuevamente van a decir Que suena muy mamón Pero quieras o no Esto lo sentí yo Como un empujón De confianza Aquí les repito Nuevamente van a decir A lo mejor A una persona por ahí Ay que mamón Pero pues O sea no voy a decir Ninguna mentira Yo ya era amigo De Ricky y de Dani Yo ya era amigo De Ricky y de Dani Y me acuerdo Que estábamos En una reunión Y Ricky siempre Ha tenido mucho estilo Yo desde que conocí A Ricky Es una persona Que se ha vestido Muy bien Entonces Ricky Me acuerdo Que me estaban contando Que iban a ir A algún lugar Y que Ricky Se iba a vestir De cierta manera Pero que como que Ricky no quería Como que Ricky decía Creo que es demasiado ¿Sabes? Entonces Dani Esto me lo estaban contando Como una anécdota Dani me dice Entonces yo le dije A Ricky A ver Quieras o no Pues tú eres una figura Pública La gente te va a ver Vestido así Y va a decir Ah que chingón se ve Es figura pública A lo mejor Alguien te dirá Oye que ridículo Pero pues la gente Sabe que te estás Tratando de vestir Distinto O llamativo O lo que sea Porque eres una Figura pública Y porque evidentemente Piensas en como te ves En tu estilo Yo te lo juro Que yo creo Que eso era lo único Que yo necesitaba Oír de una persona Para decir Coño sí Porque yo también Pensaba mucho En el ¿Qué dirá la gente Si yo salgo Vestido de X o Y Forma? Yo lo pensaba Un montón Yo sí Trataba de De asimilar No es que esto No me lo voy a poner Porque me voy a ver Bien payaso Pero bueno Dani me dice esto Me pasa lo del Cambio físico Que no es como El de Grefg Pero pues fue algo Que me sirvió mucho Y Y luego Benito Saca esta rola Que es la de Yo visto así Que literalmente El mensaje es ese Es vestirte como Se te dé la gana Como te sientas cómodo Y sí amigos Yo Evidentemente Le encontré Mucho gusto A comprar ropa A la ropa Que para mi concepto Y para mi forma De verla Es chida Pero es que además Es algo Que me sube mucho A mí La autoestima No significa Que lo material Sea algo Que al final Me haga sentir bien No Significa que Mantener un estilo Sentirte chido Sentirte Pues chingón Sentirte guapo Quieras o no Hace que tu actitud Cambie Hace que la manera En la que la gente Te percibe Cambie Y es una de las mejores Decisiones que he tomado Creo que Infinitamente Me siento mucho más cómodo Conmigo mismo Con esta versión Mía Y a mí Pues esta rola Me ayudó mucho A decir Oye Si una persona Yo muchas veces Ha usado cosas Que la gente Ha criticado El comentario Que yo más he leído Es el de Es increíble Que Juan Guarnizo Gana lo que gana Y se viste Como se viste Sí Pero es que puede ser O una camisa De 20 mil pesos O de 15 pesos Pero yo actualmente Uso Lo que sea Que me haga sentir Cómodo Incluso Ustedes me han visto Usando cosas de Ari Pero si es algo Con lo que yo Me siento cómodo Y me siento chido Porque es que literalmente Es eso Es sentirte Es sentirte feliz Con lo que estás usando Que tú te vas al esposo Y digas No mames O sea Parece que me fueran ahorita A tomar una foto Para una revista ¿Sabes? Y ese es un gran consejo Amigos Yo sé que muchas veces Pensamos Es que soy cualquier persona Y salgo a la calle Del supermercado Vestido como si fuera Como si fuera No sé Quevedo No tiene ningún sentido No Tiene el sentido Que tú quieras darle Es tu manera de vestirte Es lo que tú quieres Enseñarle al mundo Y es lo que te quieres Enseñar a ti mismo Entonces Sí Como consejo La neta La ropa No solamente es un gasto A mí me ha Yo lo he visto Como algo chido Aparte de ser un hobby Muy bonito Y con una gran comunidad Es algo que Que yo peculiarmente Me ha servido mucho En autoestima En lo chingón que es Estrenar una camiseta Estrenar un suéter Ponerte algo Que tú digas Hace 10 años No me lo ponía Pero ahorita me lo pongo Y me siento el mejor O sea Por ejemplo Cuando fuimos al antro La última vez Que yo no suelo ir al antro Yo dije Si voy a ir al antro No me voy a ir Con la típica camisa Con la que van todos Mis reyes de San Pedro Porque eso no soy yo ¿Con qué me fui? Me fui con un suéter Precioso Negro Con rayas moradas Suéter de lana De cuello igual Pero de lana Y me fui con eso Y me sentía El más guapo de la noche Con una gran diferencia Además Y eso es bonito Lograr Lograr aceptarse Y quererse De una manera Así es bonito Y si encuentras Una manera De sentirte así Donde no le hagas Daño a nadie Donde no le afectes A nadie Qué chingón Y yo encontré En esto Pues esa Pues esa Ese sentimiento Por así decirlo Además que me parece Un temor Entonces sí A respuesta Bad Bunny es un artista Muy propositivo Y su última canción Me parece un poco Un poquito Una canción Que puede pasar A una enorme pila De De canciones Que a lo mejor No han llegado A mí personalmente No creo que me vaya a llegar A algo Ahora en un mes La voy a estar cantando Como una perra Probablemente Pero eso En verdad No juzguen Por ejemplo A Benito Por la rola Que acaba de sacar Ha hecho cosas Muy buenas Ha cambiado La mentalidad De mucha gente Tú dirás Es que solamente Se para Y dice No Créeme que Nadie llena Tantos países A nivel mundial Sin tener talento Es que no No Sé que cuesta Reconocerlo Sé que los BG son mejores Sé que tú En una tarde De lluvia Te vas a poner A Paul Malkarni Lo sé amigo Lo sé Y estás en todo Tu derecho Porque es lo que Te hace sentir chido Sin embargo No significa Que lo otro Sea malo No No lo es No lo es Pues Estuvo chida La platiquita Eh Está Está Quedó chidita La platiquita Ay Ay